Aprendimos a quererte desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa, con soles de primavera Para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Tu amor revolucionario, te conduce a nueva empresa Donde esperan la firmeza, de tu brazo libertario Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Seguiremos adelante Con el mejor día te seguimos Y con el final te decimos Hasta siempre, comandante Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Comandante Che Guevara Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara